Hoy, en este salón de pleno del Ayuntamiento de Córdoba, acabamos de aprobar el presupuesto del último mandato, el cuarto presupuesto que aprobamos en este Gobierno y que, como todos los anteriores, viene a reforzar las políticas sociales. Un aumento en todas las partidas presupuestarias que corresponden al área social, la cooperación, la educación y la infancia, los deportes, por supuesto, los servicios sociales, los mayores, todas esas cuestiones que nos acercan a la ciudadanía y que van dirigidas especialmente hacia la mayoría social. Creemos en unos presupuestos que apuesten igualmente por el empleo, el público y el privado. El público va a tener un refuerzo de más de cuatro millones de euros sobre las partidas anteriores que irán destinadas a la contratación de personal, especialmente en servicios sociales, bomberos o policías. Pero sin descuidar el resto de los servicios, pondremos la atención en la contratación de nuevas plazas de interinos, de nuevas plazas de funcionariado para atender los servicios públicos que esta ciudad necesita. Pero también creemos que hay que activar la economía privada y, por eso, dedicamos un esfuerzo considerable a la inversión, más de 33 millones de euros, a los que se unen las empresas públicas y los organismos autónomos. 33 millones de euros que van a ir dirigidos a la creación de empleo en esta ciudad, junto con otros programas que en los que el Ayuntamiento también realiza su aportación. El plan emplea los planes de más de 45 o más de 35, con especial dedicación a la juventud y a que tengan una vida digna. Son unos presupuestos que cumplen, cumplen con la legalidad, pero cumplen sobre todo con la gente, cumplen con el 07, cumplen con la igualdad, no solo social, sino también la de género, cumplen con el empleo, cumplen con la inversión, cumplen en definitiva con quienes más lo necesitan y son los presupuestos que necesita esta Córdoba que ahora despega.